Abanico, abanico 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 Voy por un medio Abaniquito de arrial Abanico, abaniquito, abanico de arrial Abaniquito de arrial Con esta orquesta buena tú puedes vacilar Abaniquito de arrial Pero mira que sabroso, pero mira que sabroso Abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Voy por un medio Abaniquito de arrial Abaniquito, abaniquito de arrial Voy por un medio Abaniquito de arrial Abaniquito, abaniquito, abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Con esta orquesta buena tú puedes vacilar Abaniquito de arrial Pero mira que sabroso, pero mira que sabroso Abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Abaniquito de arrial Música Música